Hola familia, este es un mensaje principalmente destinado a las familias que tienen niños y niñas en primer grado, aunque todas son bienvenidas. Espero que estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que puedan. Este día practicaremos la lectura de palabras con las sílabas que hemos aprendido y esas sílabas son las que formamos con las vocales y las consonantes M, S, P, N, L, T, Ñ, D, R, B, F, J, W, R, C, V, G, Q y H. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Unas tarjetas o papeles que contengan estas palabras. Hormiga, hamaca, humano, horno, halcón, hueso, hierba, huevo, hielo, hospital, hierro. Si disponen de una pizarra o pared pueden enlistar las palabras anteriores en dos columnas. Utilícenlas para practicar la lectura tal y como lo hemos hecho en los videos anteriores. Niños y niñas, practiquemos un poco desde la pantalla. Pueden pedir ayuda a papá o a mamá. ¿Listos y listas? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Excelente! Lo han hecho muy bien. Pondré nuevamente las palabras. Esta vez quiero que las lean ustedes solos o solas y que lo hagan lo más rápido que puedan y sin equivocarse. ¿Están listos y listas? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! Encargados o encargadas, les animamos a que sigan apoyando las actividades académicas en casa. Para finalizar, les propongo que junto a su niño o niña, canten la canción de la letra H. La canción dice así. Niños quieren conocer la letra H. H como hormiga. H como huevo. H como helado. H como hojas. H como hijo. H como tel. H como hierba. H como hija. Querida familia, recuérdala a tu niño o niña. Te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!